Estoy regalando una licencia de Minecraft Premium Y para participar en este sorteo Solo tienes que encontrar este chocolate Que está en pantalla durante todo el video Y comentarlo acá abajo en la caja de comentarios Ha pasado el tiempo desde la muerte de Trolly Y por todo lo ocurrido May no tuvo donde ir Pero Stimbalo ha ofrecido vivir con él en su casa Contando que a sus días que parece una amenaza Él debe superar el luto pero está muy duro Sin el apoyo de sus amigos que él se siente inseguro Hay tantos momentos que juntos querían vivir Pero tu momento va a trotar y tuvo que partir Y ahora que todo lo malo ha pasado May se ha sentido muy desconsolado Enfrente de sus tumbas solo se ha parado Para aceptar que él se fue de su lado Aunque falte mucho para estar junto de nuevo Él estará en su pecho o seré mejor perro Todo lo que pasaría nadie podía pensarlo Y ahora está con Exe y solo quiere ayudarlo Aunque muchas veces nunca paran de pelear Como una noche de brujas que se iban a disfrazar Porque May es solo un perro y tiene mucho que aprender A pesar de ser muy listo que él no tiene que crecer Enfrente de su forma para que le desasunce Y ahora es un perro que puede adaptarse Si su piel es dura imposible de penetrar Al menos hasta que el reactor lo tenga que vacunar Otro día más que no te puedo ver No sé cómo vivir cuando estoy sin ti Escúchame, sé que no te estaba escuchando Y el mundo se estaba acabando Pero si estamos juntos sí que podemos ganar Y ahora está decidido a revelar aquel secreto De cómo empezó todo, quiso desvelar el cuento Empezando a contarle acerca de su nacimiento Y cuando era un complejo era un simple perimento Un universo paralelo que en minutos y segundos Trolli, Timber y Rector, otra parte de su mundo Eran tan felices hasta que se tocó el cristal Que le permitió a Alexia abrir ese portal Estaba tan feliz, lo quiso compartir Mostrándole a Trolli lo que pudo abrir Pero era peligroso y él se lo quitó Y dentro de una caca, Gaghi lo guardó Existen tres cristales y son legendarios Susilis, Asunos, los demás se enteran El que tienen ellos, el cristal oscuro Bien, esta es del tiempo y el que vida crea El del tiempo y el espacio que es un cristal peligroso Tiene karma que el villano tiene fuerte y poderoso Quiere el poder de todos para ejecutar sus planes Por eso es que llega a su mundo porque viene a robarles La noche fue muy fría y está decidida Ma' ya que ha intentado robar su energía Pero en consecuencia todo le salió al revés Su amigo sin su mundo hubo que perecer Otro día más que no te puedo ver No sé cómo vivir cuando estoy sin ti Escúchame, sé que no te estaba escuchando Y el mundo se estaba acabando Pero si estamos juntos Si que podemos ganar Ni Trolli ni Quillica han sobrevivido Su mundo en ceniza ha condenado vivo No podía comer, no podía dormir Pero como dijo Roberto aquel debe sonreír La cosa es que karma podría volver Porque aquí es un reflejo de su dimensión Que Trolli esté muerto es la complicación Miquelino no está en esta ocasión Ellos van a entrenar porque piensan luchar Los poderes de Mike le cuesta controlar El ex solo se piensa concentrar Porque cada límite va a superar Le escondiste que es un juego muy fácil de completar Por eso es que eran algo que para ponerse a pelear Y aunque no esperaban tener invitados Aquel aquí robe a Mike se ha entorado Aquel es un experimento que junto a Mike ya escapó Llevaban tiempo sin verse pero emoción no le dio Tiene maña de robar lo brillante y cromado Y esta bola está con Mike porque nunca la he buscado Ambos fueron proyectos creados para dañar Mejor que ese experimento que podría manipular El gobierno quería armas muy poderosas Prefajaranturas y seguras peligrosas Pero en un accidente todo el complejo plutó Maña escapó de milagros ya que la se quedó Por el bosque perseguido Y él estando muy herido Una hermana lo ha encontrado Y este brazo lo ha cogido Llemas a Roberta lo llevando de comer Y le invito a su casa para que cuiden de él Aquí estaba Trolli junto a Roberta Los tres se han unido La familia perfecta Escuchar que tenía fue un hermoso regalo Parece una corona y ella lo ha tomado Aunque todo era juego sin mucha alegría Una dura enfermedad con ella acabaría Ella fue quien le regaló aquel diamante Para que lo protezca su luz tan radiante Aunque lo perdió ya Roberta también Debe sonreír más para estar bien Muchos días más que no te puedo ver No sé cómo vivir cuando estoy sin ti Escúchame, sé que no te estaba escuchando Y el mundo se estaba acabando Pero si estamos juntos Si que podemos ganar Y la presión de todos Se han enterado de ese problema Pero tal vez juntas Que la puedan superar el dilema Porque si Maya Quien hace lo que hará fusionar Con el poder resultante Tal vez si podrá ganar Ella es poderosa con el agua control Mientras Maya usa los rayos Es un puro descontrol Pero para la fusión Debe llevarse mejor Tal vez Lleado Tropico Mejore su relación Estar congregado Que es fundamental Para poder sacar su máximo poder En el caso de Maya Quien le lo va a enfurecer Para que los rayos serviles puedan aparecer Punto Excel lo llama Porque es diferente Pero su sonrisa Sin duda es más ardiente Cuando los poderes de Maya Ya han sido controlados Todas horas de que Karma Pueda ser visitado El plan es simple Y lo voy a explicar Con la estrella maldita Abrirán un portal Que lo lleve a Karma Es una nave espacial Pero Maya por ruidoso Se debe quedar Él no hizo caso Y se fue a la misión Poniendo en peligro Que esta operación Aparece Maya y tú El de otra dimensión Aunque Maya lo ha engañado Sin vacilación Son preparadores Pero eso no es la cuarta Pero los demás tripulantes Descubren la jugada Con todo este ruido El mismo Karma ha aparecido Que el pequeño Maya Tuya está muy oscurecido Si no entregan los cristales Van a perecer Con el cristal del tiempo Los voy a moler Ustedes no han visto Todo mi poder En el modo Excel Los voy a vencer Maya con Maya y tú Se enfrentan en batalla Entre la punto X Se tiene su venganza Ya que Karma con sus rayos Rapidamente lo cansa Tu ex se concede Y equilibra la balanza Maya está recibiendo La paliza de tú Y por salvar a Aquela Lo golpe rayo de Karma Volviéndolo tal joven Hasta desaparecer Sería en aquella dimensión Donde el ex se habitaba Pero no temas Sonríen más Que un antiguo eres Abulco alzar Mi querido ha vuelto Con su máximo poder Y con una espada So Karma le ha logrado vencer Su nave está tallando Todo está explotando Toda esta pelea Ya se está terminando Los dos seres se fueron Por ese portal Pero Karma se ha quedado Con el cristal El puede que vuelva Intentar a atacar Pero Trollic ha vuelto Y se viene a quedar